Somos Nicaragua, un pueblo fuerte, lleno de fe y riquezas, pero con riesgos, terremotos, huracanes, incendios. ¡Prepáremonos ahora! Aprendamos a protegernos. Por los que queremos, por los que vienen y por nosotros mismos. ¡Saquemosle paso al riesgo! Participemos este 10 de marzo en el primer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida a partir de las 10 de la mañana. ¡Prepáremonos juntos! ¡Prepáremonos ahora! Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED. Somos todos.